¿Saben qué es lo triste? Que Esto no debió ser así Evidentemente esto no debió ser así Lo que debió ser pues Era que se quede su velía y seguir con el proceso El proyecto Pero bueno, problemas Políticos internos en liga Pues ocasionaron que Existe una nueva directiva Que ha hecho cagada Tras cagada y ha traído un técnico Con Total inexperiencia A mi me parece increíble porque claro El tipo pasó, está en España Estuvo estudiando en España Estuvo como Segundo entrenador en equipos importantes Y parece un novato Total Un novato total En partidos claves Y claro este es el tema porque uno me ponía Comentarios que Yo A ver, que yo cuando gana pues le aplaudo Y cuando pierde como que No, es que es el peor No es así El tema es que O sea, no es que yo hago ese análisis Cuando pierdes eres malísimo Y cuando ganas Buenísimo El tema es que en los partidos claves El tipo es así No puedo hacer otro análisis Porque el tipo es así Cuando Liga está enfrentándose a un equipo Más sencillo Como el Imbabura El Macará Liga hace buenos partidos Porque bueno El tipo plantea bien Esto y lo otro Pero Cuando Toca enfrentarse a un rival Más o menos complejo Y digo más o menos complejo Porque universitario Con todo el respeto Que ojo Universitario es probablemente El mejor equipo en la historia Del fútbol peruano Y el que más Y el que mejor ha representado Probablemente Si hablamos de Copa Libertadores Porque claro Luego está el Cienzano Y su Copa Sudamericana Pero si hablamos exclusivamente De la Copa Libertadores El universitario probablemente Sea el equipo peruano Que mejor ha representado Así que tampoco es que Es un rival tan Tan fácil Pero el tema es que Se supone que es el equipo Más flojo De este grupo Y es el equipo El que tenías que sacarle Como mínimo Como mínimo Un punto Como mínimo Un punto Ahora Liga Está en una encrucijada Porque tiene que Si o si Si o si Ganar Los tres partidos De local Esto ya no es una cuestión De que puede ser Puede que no No Tienes que ganar Si o si Los tres partidos De local Ahora Hay otros que Quieren que Liga sea El Sevilla De acá de Sudamérica O sea que cojas Y quedes terceros Siempre en los grupos De Libertadores Y ganes siempre La Sudamericana Muchos quieren eso Y yo no puedo No sé qué decirles Sinceramente Los que quieren eso Pero bueno Es que ahí va el tema Que sí Es una copita Internacional Pero no toda copa Vale lo mismo O sea yo Muy alegre De ser De que Liga sea El mejor equipo En la historia De la Copa Sudamericana Pero tampoco va de eso Ahora El equipo Que a priori Se supone que a priori Va a ser el contendiente Digamos Si es que ese es El objetivo de Liga El equipo Que va a ser el contendiente A ese tercer puesto Del grupo Es justamente El universitario Y acabas de perder Contra el universitario O sea El resultado es espantoso Es un papelón Casi que acaba Toda la temporada Porque mira Lo primero Empezamos con la recopa Que ya voy a topar Otra vez ese tema Porque Se repiten Todos los errores De la recopa Todos Todos los errores De la recopa Se repiten en este partido Entonces Básicamente Se acabó el semestre Para Liga A nivel internacional Prácticamente Con esta derrota Y lo digo muy en serio Porque Ahora Liga Tiene Casi que Cero O sea Tiene margen de error Cero Básicamente Tiene que Como mínimo Sacar un punto Afuera Ya sea con el Junior O con el Botafogo Y ganar los tres partidos De local En esto se ha metido Liga En esto se ha metido Liga Es loco Pero Pero en esto se ha metido Liga En este problemón Se ha metido Liga Entonces Chuta Ay no puede ser Es que es increíble De verdad Un técnico Sin experiencia Continuando con Claro Continuando con la idea De Porque me desvié Continuando con la idea De que claro El tipo Yo cuando gana No lo aplaudo Y cuando pierde No El tema es que es así Miren ahora Nos enfrentamos Ante un rival duro Que hace Liga Que hace el técnico Cambia totalmente El sistema Se supone que Tú estás tratando De crear una idea De formar un once De acoplar un once Y no puedes No puedes Cambiar De un día para otro La idea De Liga De un día para otro No la puedes cambiar No puedes pasar De un equipo ofensivo Un 4-2 Es que casi Que es 4-2-2-2 Pero bueno A priori es un 4-4-2 No puedes pasar De un 4-4-2 A jugar con Cinco defensas Porque ni siquiera Es que Quinteros Y 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 Juegan Defensas Juegan De defensas Porque en serio Jugaban Muy retrasados No puedes jugar Con cinco defensas Dos cincos Meter a Julio Que ni siquiera es diez A jugar de diez Y meter dos delanteros No puedes hacer eso Pasar de un 4-4-2 A cambiar Absolutamente Todo el esquema Justamente En un partido En el que no puedes Experimentar Pero eso es Básico Es que eso es otra cosa Que a mi me molesta Ese técnico Me está empezando a molestar mucho Y por eso en la portada Pongo que Que se vaya Porque es que Ya es la segunda vez No puedes otra vez Cometer el mismo error Dos veces Es la segunda vez Que repite Todos los errores Y ahora ante un equipo Con el que no podías Perder Ya Digamos que el empate Puede valer Pero no podías perder Entonces Es que No puedes hacer eso Ya es Primera cosa Obvia Primer Mandamiento del fútbol No No puedes cambiar tanto El esquema De un día para otro Ahora Me dices Cambio el esquema Porque me voy a enfrentar Ante un equipo duro No estás jugando Con el Sao Paulo O de vuelta Con el Fluminense De visitante Y buscas el empate No, no estás otra vez Buscando el empate O mejor dicho No estás enfrentando Un equipo Exageradamente difícil Estás contra el universitario De un Jorge De un Jorge No es Jorge Bustos Es este Fabián Bustos No De un Fabián Bustos Que sinceramente Y que es otra Hay que reconocerlo Bustos no tiene de hijos Pero no tiene de absoluto hijos Es increíble Que no juega tan bien Tampoco es que el universitario sea una maravilla No puedes irte a defender con ese equipo Contra ese equipo No puedes irte a defender ¿Por qué juegas a la defensiva contra ese equipo? ¿Qué sentido tiene? Es que mira esto El universitario Sí jugó con carrileros El universitario Sí jugó con carrileros A diferencia de Liga Es espantoso Es espantoso De verdad que es espantoso De verdad que es espantoso Pero bueno De verdad Da risa Entonces Estamos en Es increíble No doy crédito A lo que hoy vi en Liga O lo que hizo el técnico El técnico Este es un resultado saca técnico Sí Es un resultado saca técnico No por el resultado en sí Aunque sí Es fatal Pero no es por el resultado en sí Sino es por las formas Porque demuestra Jose Alcácer Que no está apto Para ganar Ni un solo título Podremos clasificar Tal vez a una Copa Sudamericana A una Copa Libertadores Porque Se nota que Ante los equipos Contra los que Liga Tiene una superioridad Técnica Este Técnica Individual Vale Jose Alcácer demuestra Y Ganando esos puntos Ganando esos partidos Clasificas a Sudamericana Como mínimo Pero claro Cuando Nos enfrentamos a Barcelona Un Barcelona Que ni siquiera juega bien ¿Qué vas a hacer Jose Alcácer? ¿Vas a otra vez a meter Una línea de 5? ¿Vas a defenderte Ante ese Barcelona Que juega fatal Que hasta los propios Hinchas No les gusta ¿Qué vas a hacer Contra Independiente? Vas a meter una línea de 6 Y ya no una de 5 No se entiende Yo no lo entiendo El entrenador No tiene sentido Estás formando un equipo Y cambias De un día para otro Y ni siquiera es justificado Porque con todo respeto Es ante el universitario Sí, campeón peruano Pero es que Perú Es que Perú Es una decepción A nivel internacional Que es que No puede ser Es que esto es una vergüenza Es un papelón Es un papelón Más errores del técnico Los cambios Otra vez Al igual que en la recopa El técnico es incapaz Es incapaz De entender Cuáles son los cambios Adecuados Empecemos Por el que A mí me cabrea Y yo cuando vi ese cambio Quise poder la televisión No quise ver más Sacas a Arce Sacas a Arce ¿Por qué? Si el tipo Incluso Arce Que ojo No me gustan Estas actitudes Porque Porque no Tienes que respetar al técnico Sea como sea Sacas a Arce Que está siendo El El máximo goleador De la temporada Y con un promedio Abismal de goles Un promedio absurdo De goles Creo que eran Ocho goles En seis partidos Hasta este partido El tipo estaba bien Estaba jugando bien Estaba siendo El mejor En el campo Junto con Piovi Estaba siendo Un muy buen partido A pesar de todo Bajando Bajando tocar Aportando defensa Estaba siendo Un buen partido Arce Mira Mira por Donde se mueve Se movió por todo El terreno Del campo Dándome la razón En el sentido Dándome la razón Arce Que yo Lo he dicho Arce no es Un Un empujabalones O un Delantero tan clásico No El es un más creativo Más creativo De lo que parece Yo lo he dicho Y Claro Yo le he dicho Porque claro Ya te lo encasillen Que solo es un definidor No no Arce es muchísimo más Y sacarlo es una estupidez Y Arce se molesta Y Y repito A mi no me gusta Ese tipo de cosas Porque El jugador Tiene que Entender Y respetar Las decisiones técnicas Pero en este sentido Le doy toda la razón Porque Sacas a Alex Arce Y ojo que yo he apoyado A Charcopa Pero Y no lo voy a No lo voy a putear A Charcopa Porque Charcopa No tiene la culpa El tipo entra Y trata de hacer lo mejor Que puede Pero sacas a Arce Para meter a Charcopa No tiene un solo pase A Charcopa Y que pase va a dar Pero que pase va a dar Si es que No puede Que pase va a dar Charcopa Si es que no puede Dar ningún pase Porque están Es increíble Sacas a Arce Para meter a Charcopa ¿Cuál es el sentido? Ese cambio Es para coger Y apagar el televisor O es para coger Y despedir A Jose Alcácer Es como Es como Es como si el Real Madrid Es como si Zidane Llega Y saca En un partido En el que estás Necesitas ganar Y está uno a uno Es como si Sacaras a Cristiano Ronaldo Es como si Zidane Ni bien llega Y en un partido complejo Lo primero que hace Es sacar a Cristiano Ronaldo Y mete a A Jose Es exactamente Lo mismo Estamos hablando De uno de los De los goleadores No, no De uno de los Máximos goleadores Del año casi Que es Alex Cerce Porque ya venía Marcando goles En la Liga Argentina Debe estar entre Los máximos goleadores Del año Y lo sacas Para meter a un juvenil En un partido De Copa Libertadores Es increíble Y lo peor Y lo peor Es la directiva Muchos están encantados Con el partido de Estrada Yo no entiendo Por qué Es verdad que luego Estrada maquilla Su partido Dando tres pases buenos Pero en realidad Más allá de ese regatito Que hizo Que todo el mundo dijo Oh, que genio Estrada Fútbol, champán Estrada perdió balones A lo ridículo Lo que yo le reclamo A Vinicius Junior En el Madrid Estrada lo hizo por mil Perdió balones A lo ridículo Se puso a hacer regates Absurdos Intentar caños absurdos ¿Qué buscas? ¿Qué acaso tienes un amigo Que te saca videos De las skills de Estrada Y eso presentas Para ¿Qué es? Así se maneja Estrada Con regatitos Y videos de YouTube No entiendo ¿Por qué es que Intentaba caños absurdos? Porque la jugada Mandaba un pase No un caño Caños Y desbordes absurdos Cuando la jugada Pedía pases No entiendo ¿Qué es lo que hacía Estrada? Y tampoco entiendo La gente Que por un regatito O dos de regatitos Buenos que le salió Ahora no Es que Estrada Fue de los mejores Del partido ¿Qué jugador Estrada? Cuando Estrada Viene fallando Un montón de goles Estrada es un jugador Carísimo Nunca vamos a saber La cifra exacta Pero es Estos jugadores Que como mínimo Te cobran unos Treinta mil Cuarenta mil Mensuales Es carísimo Estrada Estrada es Carísimo Y para el rendimiento Que ha dado Es absurdo Es increíble Y se lo trajo Estrada Se lo trajo Estrada ¿Para qué? Si ya tenía Que eso es otra cosa Por cierto ¿Qué pasó con el venezolano? Este Hurtado ¿Qué pasó con Jean Hurtado? Esa es otra cosa Que me pregunto Pero teniendo a Bermúdez Teniendo Parrales Y teniendo el propio Jean Hurtado A Charcopa también ¿Para qué traes a Estrada? ¿Para qué te llenas de delanteros? Y aparte trajo uno caro Que esto no es la primera vez En selección Ya se vio lo que era Estrada Un jugador Que sí Que a veces tiene lumbreras Como por ejemplo Esas dos buenas jugadas Que hizo Pero que Se choca contra una pared Constantemente Lo siento mucho Pero este es un fichaje Absurdo Que aparte Se supone que Liga No es que está tan Sana económicamente Entonces ¿Para qué? Así que Yo con todo respeto Al presidente Y al técnico Pero es que Están mandándose Cagada tras cagada Y yo no lo puedo No lo puedo entender Es que yo no lo puedo entender Porque es cagada Tras cagada Y Y es una cosa Básica O sea Son cosas básicas Aparte Es que son cosas básicas Estaba jugando bien Alvarado Estaba jugando bien Este muchacho Al sugarai Al sugarai ¿Para qué? ¿Para qué los cambias? ¿Para qué los sacas? Están jugando bien ¿Cuál es el sentido De sacar al sugarai Y de sacar al varado A la alineación? ¿Por qué? No No lo puedo creer Es que de verdad De verdad Que no lo puedo creer Pero bueno Yo creo que este técnico No va a durar No va a durar El segundo semestre No sé qué vaya a hacer En Liga Pro Porque este golpe Es durísimo Este golpe Es durísimo Y aparte Vamos a enfrentarnos Contra el Nacional Que si bien Es un equipo Que no está bien No está teniendo Buenos resultados Pero Mira Si pierde Contra el Nacional Sería también Casi que Chao etapa Chao Chao Primera etapa O sea Estaremos despidiéndonos De la recopa De la etapa Y de la copa Libertadores Y estamos apenas En abril Estamos en abril Y ya estamos Fuera de todo Básicamente Si es que perdemos Ese partido Contra el Nacional Es increíble Es increíble Y sí Y sí Aquí Se vienen a hacer pasantías Alcácer viene a hacer pasantías En Liga Viene a hacer pasantías Y me sorprende Que venga a hacer pasantías Porque Estamos hablando Que el tipo Aclaro Que aquí nos ponen Los equipos Con los que estuvo Como segundo entrenador No están acá De verdad Es que Viene a hacer pasantías Alcácer en Liga Y los errores De Los errores De la recopa Todos los amistosos Que jugó Liga Los amistosos Los famosos amistosos De tres tiempos Los jugó con 4-4-2 En la recopa Juego con 4-3-3 Un cambio De alineación Bueno Tenías lesionados Los Tenías lesionados A los Delanteros Titulares Estaban lesionados Pero cambias No quita Que pasaste Toto Toto A la pretemporada Usando una alineación Para luego terminar Jugando con otra En un partido clave Los cambios Absurdos Los cambios absurdos Los futbolistas Que Es que vamos a ver Los futbolistas Que pones como titulares ¿Para qué? ¿Para qué los futbolistas Que pones como titulares? Valverde Lo de Valverde En ese momento Coritas Miran lo mal que terminó Coritas Está demandado Con Liga Y ahora Vuelves al 4-4-2 En campeonato ecuatoriano Te está yendo Bien Porque te está yendo bien Y ahora En un partido importante De libertadores Un partido que no podías perder Digamos que empatar Bueno Es el campeón de peruano Ok Algo de respeto también No Es Perú Dos copas américa Y Y el universitario Como sea No ha hecho malas participaciones O no ha hecho tan pésimas participaciones Como la Lensa Lima Ok Ok Más respeto Más respeto Ok Ok Pero puedes perder No te podías permitir perder Nah Es una decepción total Es una decepción total Amargura total Y aquí pues Bueno Habrá que Habrá que ver Pues que queda para Liga Desgraciadamente Nada De aquí De ahí ahora A pensar en el Nacional Porque así es esto ¿No? Por lo menos No botar a la basura La primera etapa Que la tenemos A punto caramelo Para la punta Y No botar la segunda La primera etapa Perdón Pero sinceramente Yo Yo pediría ya La salida del técnico Por lo menos Para meter presión Creo que el hincha Debe Debe Pedir ya la salida Del técnico Por lo menos Para meter presión Porque todo lo que hizo hoy Es absurdo Todo lo que hizo en la Copa Es absurdo Y si Y si va a ser un técnico Que a la final Todo el proceso Todo el proceso Los buenos partidos Los vote En los partidos clave Todo lo que se viene Viene trabajando Durante varios partidos En el partido Más importante Donde más los tienes que explicar Vas a botar a la basura Todo lo que has practicado Antes Si vas a ser así Entonces Desde ya Chao Chao Y evidentemente Hay que tener un técnico Que busque una propuesta diferente No un Un repeto Un lope De hecho Yo sinceramente Lo volvería a buscar A su bel día Lo volvería a buscar A su bel día Y Porque es que de verdad Es algo de orden Es que es algo de orden A esto No puedes No puedes hacerlo tan mal Es que Es tan terrible Es tan absurdo Claro Es que está Para que se entienda Se Se mete a Ojo Lo de José Quinteros Ojalá que lo de José Quinteros Sea por Por lesión De verdad Ojalá Que lo de José Quinteros Sea por lesión Ojalá Porque si Tu idea De verdad Tu idea Fue Daico el Romero Por José Quinteros Para cambiar el partido No se entiende Lo fichas Lo fichas A Villamil Esa es otra Fichas a un titularísimo De la selección boliviana Que si Que no ha jugado bien Pero por qué metes A José Espinoza En vez de Villamil Dale la oportunidad A Villamil Tienes al Barat No se entiende Tienes al goleador Del campeonato ecuatoriano Y lo metes Es que no se entiende No se entiende nada Y para finalizar Lo de Lo de Fabián Bustos Si el tipo Nos tiene de hijos Es la verdad Hay que aceptarla Nos tiene de hijos Fabián Bustos Pero también tengo que decir Una cosa Más allá de que Probablemente Liga Jugó Horrible Jugó horrible Y tal vez Se merecía perder Este partido También hay que decir También hay que ver Las estadísticas Y darnos cuenta Que ambos Remataron la misma puerta Liga incluso Terminó con más posesión Terminó tratando un poco Mejor el balón Que Universitario O sea Tampoco es que La derrota Es tan 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 clara Es horrible El partido que hace Liga Pero tampoco es que Que Universitario Hizo la gran cosa Es que lo de Bustos Es absurdo Nos gana Nos gana un partido Nos gana una final Jugando horroroso Nos gana Nos saca el invicto Con un autogol El primer gol De Universitario Es uno de los Cabezazos más Random que yo he visto El tipo Es que La pelota rebota En el césped Y hace una comba Media rara Que deja parado Domínguez Obviamente Que José Rivera No tenía ni idea O sea El tipo No supo Cómo es que hizo eso Pero le salió Y luego Claro Un Facundo Rodríguez Que Si no es No es Adés Rodríguez El mejor defensa Que tuvo La Liga Pro El año pasado Coge y da un pase de gol Le da una asistencia Es increíble O sea Lo de Bustos También es increíble El tipo tiene una flor No entiendo Pero a pesar de eso Hay que reconocerlo Y jugó fatal Jugó fatal Liga Y nada Es un papelón En toda la regla En fin Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Activa la campana Notificaciones Compártelo con tus amigos Y yo me despido Y adiós 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 Bye 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 Hasta luego Adiós